Hey, ¿qué fue? ¿Dónde está? Somos únicos, los demás son copias. RMZ en la casa. En la YACA formas tu camino, si tú eres de la alianza no eres bienvenido. No te la pegué de ágil aquí todos son bandidos, todo bien chino. Estamos para abajo, estamos para arriba, estamos perdidos. Una cosa lara cosa bro, saca la pestosa, que la nena está ansiosa. Saca ese ron con gaseosa, otra madrugada con insomnio. En mi puerta dos demonios, si te cantarán mi testimonio. Lo mides de actividad, perseverancia y humildad. Que sea mi momento no es casualidad, y todo lo que ves no es realidad. Ahora todo tiene precio hasta la lealtad. Ahora todas las apuñaladas es de quien menos espera. Soy de un familiar, disculpa que lo diga con frialdad real. Y me preso con la verdad. Tema de cora, la music me implora. Que le rompa a todos estos idiotas. Se me cierra la puerta, rompo la otra. Bien suena con cupido, sigo en guerra. Y la inspiración no me espera. Ella a ti te deja en lista de espera. No te sorprendas, ni te prendas. A ella le gusta todas mis prendas. Pero yo prefiero sin prendas. Y tú no te das ni cuenta. El consciente para aquel que con envidia se acerca sonriente. Te damos la melodía, aquí somos 4'20. Todas mis crios son dos demente. No fijas delante de la gente. Trabajo duro en mi presente, para cosechar en mi futuro. Rompiendo en el beat, un saludo pa' los que no confiaron en mi. Gracias a mi inspiración, solo una dirección. Escribo en depresión, ya aprendí la lección. Una sola dirección, no tengo elección. Estos chibolos ni siquiera se preocupan por su reputación. Terrible correlón, sigue mi vacilón. Enfoco y dejo que mis logros hablen por sí solos. R.M.Z. 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 Estamos vivos, nos dejo en la lista de espera. Ey, pero espera. El video y la voz, lo prometido es deuda. Con la palabra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Rojo y blanco, la bandera agarra crema en todos los corazones. Este año en la copa le llevamos con honores. Este equipo está para libertadores. Muchos dicen ser reales cuando están a tu lado. Dobre las esquinas, el puñal le te han clavado. Nunca sabemos, ey, a quién le damos la mano. Decías en mi hermano, terminaste traicionando. Cuando canto lo que vivo en todas mis canciones. No todas mis historias están llenas de emociones. Algunos se mancharon de lágrimas y traiciones. La vida me pagó mal por mis malas decisiones. Saca prenda en la avenida, aunque este sea ilegal. Saca prenda en la avenida, aunque este sea ilegal. Esto es Bomba Style, que es lo que hay. Marty Rap en la pista. Te compliqué, te saqué, te maté, te boté. Ya no vuelvo a creer, sin antes ver que lo iba a aplastar. No quiso entender que éramos débiles y cosas de ayer. Ahora andamos crecidos y todo lo del mundo lo quiero tener. ¿Quién nos va a detener? Dicen que no, pero somos de temer. Ahora ya no somos nenes, ahora somos jefes. Estamos en otro level. Como cambió los tiempos, antes nos querían meter terror y ahora nos están temiendo. No aprendí a juzgar ni apuntar con el dedo. A estos chibolos de lejos se les huele el miedo. Porque saben lo que están haciendo. Estos se creen reales, pero están fingiendo. Salen pa' la calle, solo pa' correr. Me miran en la calle y no saben dónde se va a esconder. Siempre anduve solo pa' preguntar o responder. Muchos labones que en la calle solo quieren joder. Pa' ganar hay que perder. Ya perdí, ya gané. A los falsos amigos lo boté. A los falsos amores de mi vida lo saqué. En esta jugada hice jaque mate. Estoy armando un blunt con sabor a chocolate. Rota el bate con los guates. Está haciendo disparate. Yo no me olvido de dónde vengo. Rojo y blanco los colores que represento. Garra crema, con mi equipo no pierdo el tiempo. Alto y flanco siempre me verán contento. Bueno y malo en la ghetto siempre ando despierto. Yo soy serio, pero también coqueto. Sombrero, humildad y lealtad primero. Estamos con el Bombestay. Haciendo nuestro mejor esmero. Martin Rap, RMZ, sombrero. LH, DJ Flip y productora que nos auspicia. Ford Studios. Martín introduce. Juntes que tezuste. Piú, presidente. Vas en la mano. Pescara. Pescara. Mojas. Más. G Menschen. Glaca. Me. Visten. Palabogo.